el doctor Esteban Ron, él es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, y además es especialista en materia constitucional y electoral. Y les tenemos conectados de forma telemática a los doctores Jimena Ron Herraes, Inés Tortoro y Nostroza, gracias a los doctores por conectarse también con nosotros en esta mañana. Empiezo con Esteban Ron para justamente analizar el tema y vamos con tal vez la parte macro. Y les quiero pedir a los tres un pronunciamiento macro sobre las ocho preguntas planteadas por el presidente de la república y luego vamos a ir particularizando algunos elementos en esta conversación. Doctor Esteban Ron, gracias por acompañarnos. ¿Cómo analiza usted esta propuesta del gobierno marcada por ocho preguntas que implican modificaciones constitucionales? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Fabricio Belquis, buenos días, Néstor Jimena, igual, buen día a quienes nos escuchan. A ver, de manera macro, lo que nosotros podemos ver es y tenemos que separar un poquito tres factores de la consulta popular. Número uno, el tema estrictamente jurídico. Realmente, lo planteado por el gobierno deja mucho que desear en cuanto a la técnica jurídica aplicada. Vemos inconsistencias dentro del proyecto de consulta, inclusive dentro de la justificación, algunas inconsistencias que vienen, que tienen que ver respecto del cómo se va a manejar a posterior, una vez que la consulta, digamos, que tenga un resultado favorable. Estaba tratándose de poner todo en el mismo saco, es decir, que todo pase a través de enmiendas constitucionales, a través, nuevamente, de una comisión específica en la Asamblea Nacional, para así facilitar el trabajo. Existen varias inconsistencias de carácter jurídico, Fabricio, tú ya las has dicho en el medio, en este medio de comunicación, otros colegas también los han dicho, y corremos el riesgo de que la Corte Constitucional, en ese sentido, module las preguntas y otras se caigan. Son bastante complicadas, principalmente en cuanto a las atribuciones y funciones de ciertos estamentos, y a la finalidad y prospectiva que se quiera realizar con esto. ¿Qué significa modular las preguntas? Para un mejor entendimiento. Ok, la modulación de las preguntas, Fabricio, es que si es que estas son encontradas, no necesariamente con una inconstitucionalidad, sino que puede haber una fórmula inductiva hacia el elector, la Corte Constitucional va a decir, será constitucional si la pregunta es formulada de esta manera. Sí. Y plantear una alternativa. Y plantear una alternativa a la que tendría que allanarse el gobierno, allanarse por 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 sentido figurado, pero tendría que aceptarla. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Y que creo que se está olvidando dentro del debate, es que la Corte Constitucional no solo hace el control constitucional de la pregunta per se, también hace de los considerandos y también hace del anexo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? Si es que el considerando no tiene una correlación con la pregunta, si es que el anexo no tiene una operatividad necesaria o funcional a efectos de promover el cambio que se tiene que realizar dentro de la institucionalidad nacional, también va a ser declarada o modulada como inconstitucional o adecuada, ¿sí? Entonces, ese es el primer tema en en cuanto a la a la perspectiva jurídica. Ahora, metámosle un poquito el tema político porque a veces... Claro, eso va a estar al tema político. Sí, sí, eso va a estar al tema político, definitivamente, y además son instituciones de carácter jurídico-políticas, porque no solo tienen que ver con la estructura funcional del Estado, sino también con la finalidad política del Estado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Realmente de las preguntas, y eso es lo que sucede en las consultas populares y en los referendos, tienen un componente de arrastre electoral y de populismo a efectos de que éstas sean aprobadas. Puedo identificar claramente dos preguntas que tienen este carácter, la una es la del Consejo de Participación Ciudadana, es una insistencia gubernamental además, y tal vez creo que, como compartíamos previamente Fabricio, la finalidad ulterior de esta consulta popular, la 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 única finalidad ulterior, que es despojar al CPCS de las funciones y atribuciones del nombramiento de las casi setenta autoridades nacionales. Y por otro lado, el el tema de el tema de los asambleístas, ¿Sí? La reducción del número de asambleístas, no tiene una fórmula matemática, de hecho, la justificación que utiliza el el propio ejecutivo, es una variable de la resiliencia democrática. Esa variable es muy subjetiva, ¿Sí? Cuando se la estudia la variable de la resiliencia democrática sobre la base de la representación, es decir, cuánto yo como ciudadano me siento representado en un legislativo para reducir el número de asambleístas, es bastante subjetivo. Entonces, esas son las dos finalidades políticas, yo creo que eso podríamos hablarlo en el tema en el tema macro de la consulta para ir desglosando. Precisamente, ya vamos a ir analizando tema por tema. Voy con la jurista Jimena Arrón, doctora, bienvenida, buenos días. Tal y como fue planteado, ¿Era lo que se veía venir? Elkis, buenos días, Fabricio, buenos días, qué gusto estar de nuevo con ustedes, un saludo también para para Esteban y para Néstor. Yo creo que yo creo que no, porque una de las cosas que se establecían respecto a la consulta popular, que es algo que ya se viene diciendo desde hace algunos meses, era que el objetivo de la consulta popular iba a ser o iba a estar enfocado básicamente en en detener la delincuencia organizada y el tema institucional, ¿No? De la debilidad institucional. Entonces, un poco vemos esto aquí muy a media tinta, ¿No? En la primera y en la segunda pregunta, quizás un poco, y luego el tema del de la reducción de los asambleístas realmente no tiene una finalidad como tal de reestructurar la la institucionalidad o de fortalecer la institucionalidad del Estado. Y lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que bien lo señala Esteban es como pareciera ser como la cereza del pastel, ¿No? Entonces, yo creo que nos ha dejado a los ecuatorianos por lo menos con esa sensación de realmente esta consulta popular, este referéndum básicamente, porque este estos estas ocho preguntas no son de consulta popular, sino de referéndum, van a solucionar los problemas estructurales de los que estamos que estamos intentando solucionar, ¿No? Correcto, Néstor Toro Inostrosa, bienvenido, buen día, igualmente de lo de lo macro, y empecemos por lo macro, doctor, bienvenido. Buenos días, Fabricio Belquis, un gusto estar en este panel con Esteban, con Jimena nuevamente. Bien, yo creo que de acuerdo al timing político, esta consulta popular o este referendo, como bien precisa Jimena, ha sido presentado de tal manera que se va a convertir en caso de que pasen ocho, cuatro, cinco, seis, que sean, en caso de que pase el filtro de la Corte Constitucional, en un referéndum de gestión de aprobación al gobierno nacional. Recordemos que el gobierno nacional está atravesando por unos momentos políticos complicados, de acuerdo a la aprobación que tiene por parte de la ciudadanía, y como bien decía Esteban, esto implica un arrastre electoral que puede traducirse, no en sí, por el contenido de las preguntas, que puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de quién sea el elector, sino también del grado de aprobación o desaprobación que como ciudadanos le demos al gobierno nacional. Ahora, respecto de la constitucionalidad de las preguntas, ese es un tema que ya iremos analizando, pero lo de fondo también, y esto ya es un poco más político que jurídico, habría que darse cuenta si estas ocho preguntas realmente resuelven los problemas de fondo que está atravesando el país. Por ejemplo, tenemos problemas de salud que están a la vista de todos los días y de todos los ciudadanos que los reportan los medios de comunicación, problemas de seguridad, gravísimos problemas de seguridad, que no se ven reflejados en las ocho preguntas, o al menos en las tres que se dice que son sobre la seguridad ciudadana. Sobre salud no hay una sola pregunta, pero más allá de eso, Fabricio, existen muchos mecanismos que le competen únicamente al ejecutivo a través de formulación de políticas públicas, que además se traduce en voluntad política del presidente de la república, que bien podrían ser ejecutados sin la necesidad de una consulta. Entonces, desde el punto de vista político, más que jurídico, también cabe preguntarse si este es el momento para hacer un gasto tan grande como amerita una consulta popular, o un referendo en este caso. Ese sería el primer vistazo macro de este cuestionario que hoy se encuentra en la Corte Constitucional. Correcto, y vamos a ir particularizando algunos de los temas que tal vez vienen a formar parte, Belkis, amigos y amigas, del corazón de esta propuesta de modificación constitucional. Correcto, avanzo con el doctor Esteban Ron, y parto por el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Un intento que no es reciente, el tema de, o el hecho de quitarle esta atribución de designar a las autoridades, que pase a la Asamblea Nacional, como lo fue en su momento, con el Congreso Nacional tiempo atrás. Sobre eso, ya hubo intentos también en la Asamblea cuando se tramitaron enmiendas constitucionales, no hubo los votos requeridos, evidentemente hay una carga política detrás de esta intención. ¿Qué lectura merece, tal y como está planteada la pregunta? Ok, en ese sentido, y si vemos qué es lo que pasa con la con la pregunta, tal como 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 está planteada, y además, ¿cuáles son los elementos generales y transitorios que esto reformaría en la Constitución? Y no solo en la Constitución, sino además en las normas que tienen que ver con esta con con esta facultad del Consejo de Participación Ciudadana, vemos dos intenciones clarísimas. Número uno, lo que se quiere es eliminar, no no eliminar, traspasar la atribución de designación de autoridades, y además, y eso que no se lo no se lo ha leído, ni tampoco ha sido debatido mucho, cambiar la forma de la de la designación de estas autoridades. Recordemos. Que ya no sería por concurso abierto. Exactamente. Como en el caso de algunas autoridades. Por ejemplo, Contralor General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, que son concursos abiertos, o procesos más cerrados en el caso de otras autoridades. Definitivamente. ¿Qué es lo que pasa, Fabricio? El Consejo de Participación Ciudadana tiene tres modalidades generales de selección de autoridades. El concurso abierto de participación ciudadana, donde está el eje de la participación ciudadana, donde Belkis, Fabricio, Esteban, Jimena, Néstor, podríamos concursar para determinadas autoridades siempre y cuando cumplamos con los requisitos y no tengamos inhabilidades. El concurso abierto. El concurso semicerrado, ¿sí? Que es el cual conforman ciertas autoridades que vienen de diferentes ternas del Estado. El ejemplo clarísimo, el Consejo Nacional de la Judicatura. Ternas que vienen de diferentes instituciones. De cinco, de cinco vertientes. De cinco vertientes, sí. Pero hay otras instituciones que vienen de tres vertientes, otras en general, de varias vertientes de acuerdo a la estructura interfuncional del Estado. Pero luego vienen los concursos totalmente cerrados, que son cuyas autoridades provienen de ternas que envía el Ejecutivo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está reduciendo todo a la tercera forma, es decir, ternas o especificaciones totalmente cerradas. ¿Para qué? Para que se genere una consonancia con el gobierno, ¿sí? Es decir, que todas las ternas y todas las autoridades de Estado vengan de ternas propuestas por el Ejecutivo. Se rompe el principio de participación ciudadana y esto es gravísimo, porque definitivamente cambiamos la representación, la participación ciudadana y hasta la democracia directa por un tema de injerencia política y designación política. Déjeme preguntarle a Jimena Ronsi coincide con esta visión de Esteban Rons sobre esta ruptura de el concepto de participación ciudadana que que lo ha planteado en este momento Esteban Rons. Doctora Jimena Rons. Yo yo coincido, yo coincido porque el tema de, como bien lo señor López, el tema del de devolver las funciones a la Asamblea Nacional de designación de las autoridades es algo que lo venimos discutiendo desde el periodo legislativo pasado. Y es algo que que salta la lógica además, ¿no? La designación de autoridades yo sí creo que debe estar en manos de la Asamblea Nacional y no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que con el que nos ha ido muy mal. Por un principio democrático, ese 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 esa potestad, esa esa competencia debe estar en la Asamblea Nacional. Como ocurre en otros en otros países, ¿no? Incluso en Estados Unidos que algunos ponen como ejemplo es el Senado el que el que el que el que el que elige autoridades, ¿no? Correcto, y de hecho como ha ocurrido en el Ecuador durante nuestra historia constitucional es apenas en el dos mil ocho. Perdón, que cambiamos esta esta modalidad y lo pasamos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, no es solamente la designación, digamos que tiene que realizarse en el seno de la Asamblea, sino también hay que preocuparse por el tema de la selección, ¿no? De cómo vamos a seleccionar esos candidatos. Entonces, por ahí lo que está lo que se establece en los anexos de esta pregunta respecto al 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 cambio de funciones es que la mayoría de autoridades o un número muy grande de autoridades va a venir de una terna presentada por el Ejecutivo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Estamos generando esto cayendo en esto que hemos criticado durante años del hiperpresidencialismo, ¿no? Hemos hemos criticado la constitución por hiperpresidencialista por otorgarle demasiados poderes al Ejecutivo y estamos haciendo lo mismo ahora tratando de de digamos generando una selección de autoridades en las que la mayoría de de candidato de de autoridades son designadas de una terna de de que viene del Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que vamos a hacer es otorgar más poder al Ejecutivo y lo puede no ser un riesgo ahora que de hecho siempre lo va a hacer, pero podrían podrían decir que no es un riesgo. Pero ¿Qué pasa con los presidentes que van a venir en el futuro? O sea, no estamos pensando en esas posibilidades, en esa perspectiva de futuro de a quién le vamos a otorgar ese poder tan grande en en perspectiva, ¿no? Y y es algo que a lo que ya estamos acostumbrados, las consultas populares, no ahora, no, no la de la de Lenín Moreno, no la de Correa solamente, siempre, siempre han procurado acumular poder en el Ejecutivo, ha sido la la mayoría, digamos, generalmente la finalidad de las consultas populares. Entonces, yo sí creo que se pierde también este tema del principio de participación ciudadana, el principio de deliberación democrática, porque esta discusión se puede llevar a cabo en el seno de la Asamblea Nacional, a través de una reforma parcial, no de una enmienda, o bueno, de una enmienda también, pero se puede llevar a cabo a través de una enmienda, de una reforma parcial en el seno de la Asamblea Nacional, y hay una mayor deliberación democrática para lograr esta devolución de funciones al 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 a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? ¿Por qué digo mayor deliberación democrática? Porque van a estar los ciento treinta y siete asambleístas debatiendo, pero además va a haber participación ciudadana, que es que es un poco esto esto que estamos cuestionando, porque los ciudadanos van a poder ir a la Asamblea Nacional a debatir, eso es algo que ahora no se puede hacer a través de una consulta popular. Correcto, doctora. Néstor Toro y Nostroza, un análisis asimismo sobre este criterio de hiperpresidencialismo, que se devuelva esta facultad a la Asamblea Nacional, sí, de designar a las autoridades, no todas mediante ternas del ejecutivo, como analizaba la doctora Ron, y si es así, de manera que no se rompa este principio de participación ciudadana, como lo decía Esteban Ron, y si es así, ¿Cómo canalizar todo este procedimiento? Bien, yo tengo que concordar en gran parte con lo que ha dicho Esteban y Jimena, efectivamente, la pregunta seis, que es el eje central de toda la consulta, es lo más importante de toda la consulta. Yo creo que, yo creo que ahí vamos a coincidir, yo lo vengo diciendo desde ayer, para mí ese es el corazón, ya, en una suerte de desyabú con dos mil dieciocho, es el corazón de la consulta. Sí, 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 definitivamente. Es una pregunta que va a venir en hiperpresidencialismo, y aquí, más allá de que sea hoy el gobierno de Guillermo Lazo, en caso de eso ser aprobado, los efectos políticos y jurídicos de esa pregunta quedan para el siguiente y el siguiente presidente de la república, es decir, analizar la pregunta seis, únicamente desde el punto de vista que no nos guste tal o cual tendencia política, es una visión demasiado inmediatista, cortoplacista, que que por esa razón no deberíamos validar lo que contiene esa pregunta, porque la estructura de la pregunta tal como está, quizás no nos diga nada, pero revisando los anexos, es donde nos damos cuenta cómo va a ser el mecanismo de funcionamiento de 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 estas enmiendas constitucionales, y nos damos cuenta que existe un hiperpresidencialismo, como yo lo he señalado en en las redes sociales, camuflado, ¿por qué? Porque no nos dicen en la pregunta, y no nos dicen tampoco en las campañas publicitarias, que el presidente de la república es quien va a elaborar las ternas, o quien va a ser la autoridad nominadora, mejor dicho, en el caso del fiscal general del estado, el contralor general del estado, y el defensor del pueblo, pero más allá de eso, este Fabricio Ibelkis, está también que en otros casos, como el consejo nacional electoral, el consejo de la judicatura, el defensor público, y las autoridades que me falten, entre esas el consejo de participación ciudadana, que ahora sería elegido por la asamblea nacional, en caso de que la asamblea no tramite la designación en treinta días, será el presidente de la república quien designe y posesione, aun cuando este no sea la autoridad nominadora de ese órgano de control, de tal manera que me van a decir, sí, pero eso es una excepción, en caso de que la asamblea nacional no se pronuncie, ok, sí, es una excepción, pero lo que no es una excepción, es que, por ejemplo, en los casos del fiscal, el contralor, y el defensor del pueblo, el presidente de la república, y lo dice la enmienda, no lo digo yo, tiene la facultad exclusiva y excluyente de él elaborar el orden en que serán enviados los candidatos, y además, de previo a enviar los candidatos a la asamblea nacional, él elaborar a la interna de Carondelet, una comisión técnica de revisión de los candidatos, de tal manera que esta independencia de funciones que que se supone está garantizada por la constitución, y que en el papel parecería que así es, en realidad no es tal, porque al final de los finales siempre va a terminar ganando, o casi siempre va a terminar ganando, el candidato del presidente de la república. Eso por un lado, y por otro, para cerrar la idea, estas enmiendas constitucionales en la pregunta seis, particularmente, trae una regla de mayorías que hay que empatarla con la pregunta cuatro sobre la reducción de asambleístas en caso de que eso también se apruebe, porque la mayoría para designar una autoridad de control siempre va a ser superior a la mayoría de designación de autoridad, a la mayoría de objeción, perdón, reformulo la idea, la mayoría para objetar un candidato siempre va a ser mayor que la mayoría valga la redundancia para designar una autoridad de control, de tal manera que la asamblea no puede ejercer o no podría ejercer realmente, efectivamente, esa su facultad de fiscalizar a los órganos de control, porque difícilmente, y hoy lo vemos, difícilmente con el sistema actual de asignación de escaños se lograría una mayoría calificada para poder objetar los candidatos. Pasarían todos la designación, y en caso de que no se logre la designación por no lograr la mayoría, se pasará el tiempo, y como decimos los abogados, pasará por el ministerio de la ley, se pasará el tiempo que la asamblea tenía para designar, y el presidente de la república vendrá y dirá, bueno, se pasó el tiempo, no lograron la mayoría, no designaron, posesiono y designo yo. Existe un hiperpresidencialismo, camuflado, pero lo existe. Aquí tendríamos que preguntarnos, ayer criticaron el hiperpresidencialismo, y hoy lo están poniendo en práctica de una manera mucho más fuerte. Ahora. De la pregunta seis solamente he contado cuarenta y dos disposiciones normativas que implican ciento nueve cambios a la constitución. ¿Ciento nueve? De las cuarenta y dos disposiciones normativas que trae la pregunta seis en los anexos, se traducen en ciento nueve cambios normativos. O sea, que no es no es no es tan sencillo como aparentemente se plantea. Ahora, Esteban Rún dijo algo respecto de la participación ciudadana. Le vamos a decir, doctor, ¿De qué participación ciudadana hablamos? O sea, yo yo este ejemplo lo he citado siempre cuando he comentado con la audiencia un poquito el tema de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, porque tuve la oportunidad de cubrir buena parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y la idea de ciudadanizar la designación de autoridades de control, con procesos participativos, etcétera, era era espectacular, maravillosa, que los políticos no metan la mano, que el poder político de turno no metan la mano en la designación de autoridades de control, pero todos sabemos que eso no sucedió, ¿Ya? Que el poder político de turno desde el año dos mil nueve, hasta la fecha, ha metido mando en la designación de autoridades de control. ¿De qué participación ciudadana estamos hablando, doctor? De acuerdo, no, yo también tengo la misma, yo tengo la misma, la misma, la misma previsión. Porque hay quienes se van a decir, si no ha habido participación ciudadana, ¿Cuál es el temor de que ahora salga del consejo y vaya a la Asamblea? Así es, pero ¿Cuál es el problema aquí, Fabricio? Que la la constitución, ¿Sí? El Estado, inclusive las normas programáticas, lo consagran, entonces nos vamos a quedar con la participación, y yo tampoco soy defensor de la misma, ¿No? Eso dijimos clarísimo, porque también desconfío del sistema, como tú bien lo señalas, pero la participación ciudadana es un principio que se irradia a todos, a todos los procedimientos en los cuales nosotros nos vemos envueltos, no, 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 no solo en el tema de la designación de autoridades, sino también, inclusive en las propias elecciones, entonces es romper con ese principio y tornar a este principio en un principio selectivo. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Y tengo que complementar el tema de de que señalaba Néstor, el tema del Consejo de Participación Ciudadana afuera del del de las reformas normativas, que Néstor dice que son más de cien, sí, en verdad son más de cien, tiene algunas inconsistencias de reforzamiento democrático, y te voy a decir cuáles son, porque eso sí salta como alerta. En primer lugar, no es que se va a ir a futuro, se va a romper desde ya desde que los resultados de esta consulta sean promulgados. Primera cosa, ¿Qué es lo que nos establece? Que todos los concursos que se están realizando por parte del Consejo de Participación Ciudadana, en ese momento se suspenden, y nuevamente entramos a un proceso de subrogación de autoridades en el tiempo. Segundo, cuarenta y cinco días tiene la propia Asamblea Nacional según las disposiciones transitorias. Para reformar. Para reformar, y no sólo para reformar, sino para estructurar el nuevo sistema para la selección de autoridades, y ahí se tiene que recién calendarizar todas las autoridades que están subrogadas, y lo más grave es que la votación, ya Néstor lo señalaba, que la votación dentro de las sesiones para seleccionar a las nuevas autoridades requiere de mayoría simple, es decir, de la mayoría de los asistentes en esa sesión. Entonces, ¿Hay representación? No, porque tranquilamente la Asamblea nos puede empezar a jugar con esas mayorías y minorías. Y recordemos otra cosa, tenemos ciento y treinta y siete asambleístas en este momento, si es que se da la reducción de asambleístas en consonancia con la pregunta número cuatro, eso sí va para futuro, esa va para las elecciones de dos mil veintitrés, pero esta te va a designar autoridades en esta coyuntura política de mayorías móviles, se va a generar un caos y desorden, porque imagínate Fabricio Ibelquis lo que sería recalendarizar lo ya recalendarizado respecto de las autoridades, subrogar los ya subrogados, entonces estas autoridades van a llegar a tener seis, siete años en los cargos, y las responsabilidades ulteriores del Estado respecto a la no aplicación de la alternabilidad, entonces, es una pregunta bastante compleja. La idea, como tú señalas, y nadie está, y bueno, no quiero generalizar, porque eso está mal dentro de la técnica del análisis, pero sí hay una disconformidad con la participación ciudadana. El elector no sabe qué es la participación ciudadana, cuesta muchísimo especificar este principio. Ahora eso es como que suena etéreo, ¿no? Eterio, no, es que es éter, es éter, Fabricio, porque tú le dices al alumno, por ejemplo, en mi caso en la universidad, la participación ciudadana, tú puedes presentar un proyecto de ley, sí, pues, y el trámite en intermedio es bastante complicado de lograrlo, es un principio no materializable, pero principio finalmente es principio. Y cuando tú rompes un principio para hacerlo estrictamente selectivo para una designación política, rompes con todo el paradigma constitucional que está establecido para eso. ¿Y qué te arroja eso como resultado? Que no te va a volver un estado funcional, ¿sí? Nuevamente va a ser un estado a la carta, va a ser un estado que sirve para determinadas cosas y para las otras no, y vas a ir rompiendo institucionalmente todo ese paradigma. Y lo otro que es más grave, Fabricio, que es el vaciamiento de las instituciones jurídicas. Nosotros en este momento tenemos un vaciamiento absoluto. ¿Qué significa esto? Que ya no se creen las instituciones jurídicas y políticas. En la muerte cruzada ya no se cree. En la consulta popular ya no se cree. Luego vamos a ir vaciando principios. El principio de participación ciudadana ya no se cree. Y así vamos a ir desconfigurando al estado hasta llegar a un estado obsoleto y además que no te va a dar seguridad jurídica. Es bastante compleja esta pregunta y como está planteado, ¿sí? Como está planteado, con esa simpleza posterior, la prospectiva para cambiarlo sin la seguridad jurídica ni política va a ser un desbarajuste el estado. Entonces, después de esto, ¿qué va a venir? Autoridades prácticamente designadas de dedo, coyunturales y juicios políticos. Y entramos en ese círculo vicioso, ¿sí? Del ciclo político y no vamos a salir. Como decía Jimena, no hay respuesta al problema estructural, ¿sí? Es un coyunturalismo exacerbado lo que tenemos en este momento. Correcto. Sobre la base de este análisis del doctor Esteban Ron, doctora Jimena Ron, hay una lectura también que ha surgido en las últimas horas a propósito de los temas de la consulta popular, lo que tiene que ver con el consejo de participación y la reducción del número de asambleístas, que podría parecer superficial, pero ahí quisiera un criterio suyo. Esta incoherencia, aparentemente, entre la intención de reducir el número de asambleístas, sumado a la deslegitimación del poder legislativo, las constantes críticas que se han hecho a la Asamblea Nacional por parte del gobierno actual, pero a su vez esta intención de devolverle a esa misma asamblea la potestad de elegir y designar autoridades. Entonces, ahí quisiera ligar el análisis sobre este tema junto con lo que decía el doctor Esteban Ron en torno a estas mayorías móviles y el posible desenlace de estos procesos que se puedan llevar adelante en la asamblea. Claro, es que si ustedes se dan cuenta el el la justificación para estas preguntas y para esa pregunta específicamente es fortalecer la institucionalidad del Estado, ¿No? Entonces, porque como bien se ha dicho en esta en esta conversación, las instituciones del Estado están, han perdido credibilidad, no solamente el legislativo, el ejecutivo también, con los números que hemos visto, pero también la función judicial, y no se diga la función de transparencia, y bueno, de la función electoral, también, ni hablar. Entonces, básicamente, no existe una institución en la que los ciudadanos crean realmente. Por eso es que se toma mano, yo creo que de la institución, de una de las instituciones con con menor credibilidad, que es la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se está haciendo en el fondo? Despojándola totalmente del de de los poderes que tiene, ¿A través de qué? De reducir su número de de asambleístas, con lo que vamos a quitarle poder, ¿No es cierto? Además de quitarle representación a provincias que tienen menor número de habitantes, pero en el momento en que también le pasamos las funciones de designación, le devolvemos, yo digo, ¿No? Porque básicamente esas funciones por naturaleza son de la Asamblea Nacional. En el momento en que le devolvemos las funciones, lo que hacemos es hacer parecer que le estamos dando algo a la Asamblea Nacional. Pero en el fondo, como el bien lo ha señalado Néstor y Esteban, en el fondo, la Asamblea Nacional no va a tener mayor poder de designación. Entonces, va a ser apenas un órgano que nombra, pone el, no sé, pone el nombramiento y nada más, pero la selección es el corazón de este proceso. ¿Quién va a seleccionar a través de qué? ¿Cómo van a hacer la selección de ternas? Eso es algo que hay que discutirlo. Yo recuerdo que cuando se discutió en el periodo legislativo pasado, en el que yo tuve la 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 oportunidad de participar, las discusiones eran discusiones tremendamente deliberativas respecto de cómo se iban a realizar las ternas, qué funciones iban a a a nombrar para las ternas, ¿No? Cómo íbamos a hacer que la academia también participe. En este punto no hay esa discusión. El ejecutivo te dice cómo va a ser la selección y ya está. El ejecutivo te dice quién va a a otorgar la terna y ya está, es decir, pareciera que se le ha estado otorgando un poder también al ciudadano de elegir con la consulta popular porque de hecho es un mecanismo de participación ciudadana, pero tampoco hay eso, porque si ustedes se ponen a pensar que cuántos ciudadanos realmente de los que vayan a votar van a leer los anexos. La 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 lectura es exclusivamente la pregunta en el mejor de los casos, porque la mayoría de los ciudadanos van van a ir a votar por emoción, es decir, van a ir a votar por que yo creo que le quiero dar el apoyo al gobierno o no, o yo quiero no darle el apoyo a este grupo político o no, es decir, va a ser una decisión emocional, no va a ser una decisión racional en la mayoría de los casos, y eso involucra un riesgo enorme para lo que vamos a poner en esa norma fundamental que nos va a regir durante años, o sea, es es un riesgo gigante modificar la constitución. La por eso es que la constitución tiene estos candados constitucionales, ¿No? Estas estas reformas constitucionales. Yo creo que ahí también hubo un hubo una mala actuación de parte de de quienes hicieron la constitución y es dejar esta posibilidad abierta, ¿No? De que se haga una modificación constitucional por consulta popular con todos los riesgos que eso implica. Correcto. Voy a cerrar esta primera parte con Néstor Toro y Nostrosa y luego a un un breve corte para seguir con la segunda y última parte de estas reflexiones. Néstor Toro y Nostrosa, pero entonces la solución sería, pregunto, que las cosas se queden como están respecto de las atribuciones de designación que tiene hoy el Consejo de Participación Ciudadana, y que claramente, al menos, este organismo le ha quedado le ha quedado debiendo al país. Creo que en eso me parece que no podemos no podemos perdernos, ¿No? El organismo no ha estado a la altura de las circunstancias, doctor. Mire, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana fue o nació como una buena intención y se dañó absolutamente en el camino, porque recordaremos que en el dos mil ocho cuando se discutía la la constituyente de Monte Cristi, muchos estaban favorables, yo era un niño todavía, pero muchos eran favorables a la participación ciudadana y democratizar la designación de autoridades, pero vemos que eso en la práctica no es más que 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 un romanticismo, ¿Sí? Yo me enmarco dentro de los que piensan que la autoridad que debería designar por naturaleza a estas autoridades es la Asamblea Nacional, o intentar otros mecanismos, como por ejemplo, quizás elección de de fiscales, como ocurre en otros países, pero el Consejo de Participación Ciudadana no debería tener esa atribución. Sin embargo, es nuestro sistema actual y hay que respetarlo. Ahora, el hecho de devolver a través de la pregunta seis la designación de autoridades a la Asamblea Nacional, hay que analizarlo bien, porque yo podría estar de acuerdo con que la Asamblea Nacional debe ser el órgano de designación de las autoridades de control, pero la pregunta es si como está planteado es lo correcto, porque tal como está planteado, como decía Jimena, la Asamblea Nacional en realidad no 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 va a tener mayor poder de designación, como yo he dicho también, se convertiría solamente en una mera tramitadora, porque la verdad se ha dicho, el presidente de la república no necesita de una mayoría legislativa en la Asamblea para poder gobernar, al menos no en todos los casos, en estos casos donde se va a necesitar una mayoría para designar y una mayoría para objetar a los nominados de especialmente los las ternas que le envíen, lo que tiene que hacer el presidente de la república no es trabajar en tener una mayoría legislativa, sino en destruir las mayorías que puedan formarse en contra del mismo, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del consejo de la judicatura, no podemos hablar de que el gobierno nacional tiene una mayoría, pero sí podemos hablar de que el gobierno nacional ejerce o tiene trabajos de manejo político, si cabe el término, para destruir la mayoría que puede estarse formando para determinado objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, la Asamblea Nacional, en esa devolución de la atribución de designación, vemos que no es, no es, no es tal, no es que la Asamblea Nacional vuelve a tener un poder de designación, un poder de nombramiento, sino simplemente de tramitación de aquello que otros órganos del estado, entre esos, y mayoritariamente el presidente de la república, le envíe, y que por no poder armar una mayoría dentro de la Asamblea, ya sea para designar, o ya sea para objetar, se pasará el tiempo y será el presidente de la república quien finalmente tenga la última palabra. Una cuestión peligrosa, porque no habría la independencia de funciones, no habría separación de poderes, no podríamos configurar el sistema del check and balance que el Ecuador lo acoge, y tendríamos un hiperpresidencialismo mucho más fuerte del que ya se ha venido criticando en estos últimos tiempos. Correcto, voy a hacer una pausa ahora mismo, cumplir con nuestros patrocinadores, y regresamos en la recta final de esta interesantísima charla, es una primera aproximación que estamos haciendo con tres especialistas sobre esta propuesta de consulta popular que, digamos, las ocho preguntas que ha planteado el presidente, tendría que configurar un referéndum, porque estamos hablando de enmiendas a la constitución o modificaciones a la constitución de la república, nos acompañan Esteban Ron, Jimena Ron, y Néstor Toro y Nostroza. Pausa, aquí en la primera hora, volvemos. Si crees que estás lejos y no puedes escuchar sonorama, bájate la aplicación para tu celular como Radio Sonorama. Radio Sonorama. Es gratuita, no consume datos, y te acompaña donde tú vayas. Descárgala. Inicio de espacio publicitario. Inspirado en la diversidad de la ciudad y sus impresionantes paisajes, The Hills será una llamativa adición al horizonte del puerto Santa Ana. Un valle verde que contiene un oasis de piscinas, canchas deportivas, y un pequeño parque frente al río. Una plaza comercial más una serie de áreas sociales diseñadas para brindarte la mejor experiencia en un entorno seguro. La vida en The Hills superará tus expectativas. Visita nuestra sala de ventas o ingresa a Uribe Schwarzckopf punto com para conocer más de este nuevo proyecto inmobiliario. The Hills, the happiness. Un proyecto Uribe Schwarzckopf. Necesito ampliar mi negocio. Necesito poner mi consultor. Necesito más producto para reactivar. Yo quiero comprar mi propio vehículo. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos en Musub Runa, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa, o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias de Musub Runa a nivel nacional. Más información en triple W punto Musub Runa punto com. Nueva agencia Guayaquil. Aguirre nueve diecisiete entre Rumichaca y Lorenzo Garaycoa. En Fundación Vista para Todos, encabezada por Diego Benítez, somos líderes en el Ecuador en la prestación de servicios y atención de especialidades de optometría y optalmología con tecnología de última generación. Brindamos servicios de calidad de manera permanente en nuestras unidades y brigadas médicas y contribuimos a la salud visual de la comunidad con espíritu solidario. Fundación Vista para Todos, treinta y tres años sirviendo a los ecuatorianos. Visita nuestra página web, Fundación Vista para Todos punto com punto EC. Probando, un, dos, tres, buenas noches a todos. Voy a compartir una información importante a este auditorio. Nombre de usuario, Kami noventa y seis, contraseña, concierto de Maná, dos mil ocho, todo unido. De mi cuenta de banco, en cambio, el nombre de usuario es. No compartirías así tus contraseñas, ¿Verdad? Amigo, date cuenta, al navegar, verifica direcciones y correos, no compartas tus contraseñas, ni des clic a enlaces sospechosos, tu seguridad también es tu responsabilidad. Un mensaje de a su banca. Ocedades, cincuenta años. Cincuenta años de éxito. Única presentación. Sábado, diecisiete de septiembre, veinte horas en el quórum del Paseo San Francisco Cumbaya. Entradas a la venta en Ticket Facil de El Caracol, El Recreo, Paseo San Francisco, Restaurante Carmine, y en triple W punto Ticket Facil punto EC. Compra ya tu entrada desde sesenta y nueve dólares. Vinos y bebidas soft y limitadas. Con el auspicio de TS Automóviles, Paseo San Francisco, Hispana Seguros, Metro Hoy, Celebrity Cruces, Pitagel Colágeno Hidroizado, Agua Tradicional, Hotel Tan Carton, el avión de la tri y activar. Un evento de Carmine. Preferimos Daños Club. Sonorama, Radio Oficial. Mastercard Pacificar Débito prime tus consumos para vivir la final de la Comebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde cien dólares con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disfrutar la transmisión del partido en un viewing party, y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de cincuenta ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Comebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. En este regreso a clases, compra todo con tu tarjeta de crédito al día de Banco Solidario, y participa por ganar uno de los ocho carritos semanales llenos de útiles escolares. Compra con Alia. Inspirado en la diversidad de la ciudad y sus impresionantes paisajes, The Hills será una llamativa adición al horizonte del puerto Santa Ana. Un valle verde que contiene un oasis de piscinas, canchas deportivas, y un pequeño parque frente al río. Una plaza comercial más una serie de áreas sociales diseñadas para brindarte la mejor experiencia en un entorno seguro. La vida en The Hills superará tus expectativas. Visita nuestra sala de ventas o ingresa a Uribe Schwarzcoff punto com para conocer más de este nuevo proyecto inmobiliario. The Hills, The Happiness. Un proyecto Uribe Schwarzcoff. Fin de espacio publicitario. A primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Siete con cuarenta y ocho, seguimos, no nos va a quedar tiempo evidentemente para abordar todas las preguntas, por eso esta era una primera aproximación con nuestros tres invitados. A ver, pero, le pregunto a a a Esteban Ron. El ejecutivo plantea la complementariedad, el rol complementario de Fuerzas Armadas a pedido de la Policía Nacional. Hoy existe eso en el marco de un estado de excepción. Se plantea que esta complementariedad no sea solo en el marco de un estado de excepción. Pero aquí planteo una una interrogante, ¿No? Este tema ya fue enmendado, incorporado dentro del paquete de enmiendas constitucionales por la Asamblea Legislativa en la aprobación del tres de diciembre del dos mil quince, si la memoria no me es infiel. Ese gran paquete que impulsó Alianza País y el gobierno del presidente Correa en su momento. Pero fue declarada inconstitucional en dos mil dieciocho por la corte constitucional. ¿Quién garantiza que cuatro años después, en dos mil veintidós, la corte constitucional se desdiga de un pronunciamiento de ese organismo? Aunque, si la memoria no me es infiel, fue la corte anterior la que se pronunció sobre esa declaratoria de inconstitucionalidad, no la actual, pero termina siendo un fallo de este organismo que es el más alto tribunal de justicia constitucional. ¿Cómo le ve usted, doctor Ron? O sea, ¿Será que la corte se desdice sobre esto y se puede facilitar la complementariedad siempre de las fuerzas armadas en el trabajo de la policía? Ok, ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nuevamente es una es una es una consulta, es una pregunta, perdón, de de carácter populista y rex, de de reacción de coyunturalismo. Estamos. La pregunta ancla dice usted. Ancla no, y además y además es preguntar sobre sobre una cosa que que realmente no tiene no tiene una trascendencia de reforma estatal. ¿Quién no quiere más seguridad? O sea, es así de sencillo. ¿Pero qué es lo que sucede? Una de las falencias que tiene en general este proyecto de consulta popular son las justificaciones de carácter fáctico y eso ya lo decíamos al inicio de la entrevista. Si uno ve los anexos y la propuesta como tal, existen un montón de variables que considera la que considera quien quien hizo este este texto y exacerba el tema de la inseguridad, además de los delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada. Además, la falta de capacidad en general y a cuantitativa por parte del Estado para reaccionar ante estos niveles. Entonces, en primer lugar, se trata de cambiar las circunstancias fácticas para que la Corte logre desapegarse de las circunstancias que ya pasaron en su momento de esta declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, ¿cuál es la otra la la otra forma de solventar este tema? En primer lugar, que ya le decía, la primera, las circunstancias fácticas. La segunda, más deslegitimada que la Corte anterior no existe. La Corte Constitucional anterior no tenía grados altos de institucionalidad y además tampoco ofrecía la seguridad jurídica. Entonces, que esta Corte, Fabrizio Ibelquis, se desapegue de ese precedente no generará mayor discusión. Porque, de hecho, lo viene haciendo a lo largo de todos estos años que lo ha hecho. Se desapega de precedentes, se desapega de dictámenes y trata de reinstitucionalizar al Estado. Así que no le veo muy complicado. Ahora, ¿cuál es la parte final que ya son los estándares internacionales? Señala escuetamente igual el proyecto de consulta popular que existen cuatro modalidades en este sentido para que se pueda dar esta complementariedad y colaboración entre Policía Nacional y, además, y las Fuerzas Armadas. Y utiliza como base a ciertos pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que las circunstancias del Sistema Interamericano no se adecúen a las circunstancias que nosotros tenemos acá. Que las circunstancias y los estándares que establece el Sistema Interamericano tampoco se adecúen a la actual estructura funcional del Estado en cuanto a defensa y seguridad. Entonces, en ese sentido, yo no le veo mayor, mayor incidencia en esta pregunta. Porque lo que se quiere es que las Fuerzas Armadas tengan una colaboración sobre la base de el estado de necesidad que se genera en el estado, o sea, en el estado de situación. Traduciéndolo en términos más sencillos, Fabricio y Belkis, es que cuando así lo necesite, la Policía Nacional pueda solicitar el auxilio sobre la base de la colaboración a las Fuerzas Armadas. Es decir, que no exista esta condicional del estado de excepción, porque si no estaríamos en estados de excepción perengues. Sí, perengues. No le veo gran problema a esto, no le veo gran problema a esta pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos el espectro de la colaboración y cooperación. Lo que sí hay que hacer es delimitar, y lo hace en las disposiciones transitorias, delimitar cuándo efectivamente las Fuerzas Armadas van a colaborar. ¿Sí? Y esto ¿Cómo lo solventa la consulta popular? Y no es que esté tampoco a favor de de manera personal con esta pregunta, ¿Cómo lo solventa? Señalando que efectivamente cuando los niveles exacerbados de delincuencia, o en este caso, cuando la seguridad se ve amenazada, se pueda apelar a este espíritu de colaboración. Sin embargo, retórica y populista. ¿Quiero más seguridad? Sí, efectivamente, todos queremos más seguridad. Correcto, doctor. Doctora Jimena Rohn, usted empezaba este panel haciendo referencia a que más menos en materia de seguridad, que también era uno de los fines de esta consulta popular, lo planteado se lo ve a media tinta. Más allá del análisis constitucional de la pregunta como lo refería el doctor Esteban Rohn, yo sí le quiero plantear cuánto puede garantizar este apoyo complementario de Fuerzas Armadas en esta lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, tomando como referencia lo que nos han dejado su presencia a través de estos estados de de excepción, de estas declaratorias de estado de excepción, que no han sido pocas a lo largo de 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 este tiempo. Belkis, precisamente, ¿no? El el las declaratorias de estado de excepción han permitido como medida sacar a las Fuerzas Armadas de forma complementaria para apoyar a la Policía Nacional y no hemos visto mayor efecto. Claro está que no ha sido de forma permanente, han sido, digamos, apoyos complementarios temporales, precisamente por la naturaleza del estado de excepción, habría que ver si si ha aplicado, aterrizado, esto realmente tiene algún efecto. Yo lo que sí quisiera señalar es que habría que ver cómo lo va a analizar la Corte Constitucional, porque lo que sucedió en la en la inconstitucionalidad de del año dos mil dieciocho, dos mil dieciocho, es que se declaró una inconstitucionalidad de la forma, no del fondo, es decir, la Corte nunca analizó si es que sacar, digamos, que las Fuerzas Armadas complementen el trabajo de la Policía Nacional en lo material es es constitucional o no, lo que se analizó fue la forma, de manera que ese análisis todavía está pendiente per se, ¿No? Ahora lo que sí ha hecho esta esta nueva composición de la Corte Constitucional es darnos como pequeños pistas respecto a cómo podría analizar este tema. ¿Por qué? Porque en los estados de excepción, tanto en temas delincuenciales como en temas de de los centros de rehabilitación social, la Corte Constitucional ha sido insistente en que la naturaleza de la jurídica de las Fuerzas Armadas es de protección de del exterior, ¿No? No del orden público, precisamente porque la formación de las Fuerzas Armadas no es una formación para mantener el el orden público, no es una formación de protección de derechos, es una es una formación de de defensa nacional, es decir, su formación inicial es es distinta a la de la Policía Nacional. Eso ha sido ha sido insistente a la Corte Constitucional en varios de sus de sus sentencias, de manera que por ahí podríamos tener una pista de cómo podría ir analizando este tema respecto a así así declara que es que pasa o no este filtro. Ahora, yo creo que hay algo que hay que decir antes de que de que se nos termine el tiempo, lo que va a ser la Corte Constitucional en este momento no es el análisis de las preguntas, eso la 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 ciudadanía lo tiene que tener claro, todo lo que estamos debatiendo en este panel y y estos riesgos que estamos de los que estamos alertando, no es algo que la Corte Constitucional vaya a analizar en este momento. La Corte lo único que va a analizar ahora es el procedimiento, es decir, va a decir, si esta pregunta va por enmienda, va por reforma, va para asamblea constituyente. Luego vendrá un segundo momento en que la Corte Constitucional va a analizar las preguntas, va a analizar la justificación, va a analizar el decreto ejecutivo. Pero eso es una segunda fase. En este momento la única respuesta que nos va a dar la Corte es si eso que le dice el presidente de la República que va por enmienda, va realmente por enmienda, o va por reforma, o va por asamblea. De acuerdo, Néstor Toro, ilustrosa. Bien, me quedo con la última parte que dijo Jimena, es verdad, hay que aclarar que en este momento lo que va a hacer la Corte es emitir su dictamen de vía, su dictamen de procedimiento, y luego procederá el análisis como tal del cuestionario y los considerandos. Yo quiero regresar al punto sobre el tema de las Fuerzas Armadas, la complementariedad de las Fuerzas Armadas que lo nombró Esteban y lo ha desarrollado Jimena. Bien, los criterios que ha esgrimido Esteban son muy acertados. Bajo ese punto de vista yo concordaría en que no habría mayor problema por parte de la Corte en aceptar esta pregunta. Sin embargo, y aquí viene el pero, también es cierto que esta Corte Constitucional, esta actual Corte Constitucional, cuando se ha referido en los estados de excepción sobre el rol de las Fuerzas Armadas, lo ha limitado a que su actuación sea en un marco de excepción, en un marco de ayuda, pero dentro de un estado de excepción, precisamente porque la formación de las Fuerzas Armadas es para enfrentar al enemigo, y si uno revisa el texto de las enmiendas, los grandes anexos de estas enmiendas constitucionales, se ve un relato en el que se estaría formando un enemigo interno, que el enemigo interno está dentro del país, y no es ese pues el objetivo. Las Fuerzas Armadas tienen como rol fundamental la seguridad de la soberanía nacional, y eso entiéndase como una seguridad externa. Pero más allá de eso, dentro del texto propuesto para enmienda, el artículo ciento cincuenta y ocho precisamente, el inciso que se agrega dice, previa solicitud motivada de la Policía Nacional, el presidente de la República podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Ok, aquí cabe preguntarse, ¿Y quién controla? ¿Quién controla esta excepción que haría el presidente de la República para disponer que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional? Porque esta es una excepción fuera del marco de un estado de excepción. Aparece un juego de palabras, pero es así. Este inciso que se agrega es, únicamente se necesitaría la solicitud de la policía, el visto bueno del presidente de la República, y las Fuerzas Armadas entran a colaborar con la Policía Nacional, de tal manera que sería una suerte de estado de excepción, camuflado por una parte, y permanente por otro, porque mañana, de acuerdo a cómo está descrita esta este proyecto de enmienda, queda a libre albedrío, a la discrecionalidad del presidente de la República, considerar si da o no da el visto bueno a esta solicitud que hace la Policía Nacional para que las Fuerzas Armadas colaboren con ella. Entonces, ahí es donde se puede distorsionar el tema de la complementariedad. Correcto. Voy a cerrar el panel y no sé cuál de los tres me puede responder esta pregunta que me 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 envía y le quiero agradecer al al jurista igualmente Javier Aguilar que plantea esta inquietud. Dice, la Corte Constitucional tiene veinte días para pronunciarse si el ejecutivo envía dos o tres preguntas adicionales, porque claro, ayer el ministro de gobierno ha hablado de que este primer paquete son modificaciones constitucionales, pero deja abierta la posibilidad de enviar una o dos preguntas. Ha dicho que no son modificaciones constitucionales. Dice, si el ejecutivo envía esas preguntas adicionales, pero con exas. Uno, dos o tres días antes del vencimiento del plazo para el dictamen, ¿se cuentan nuevamente los veinte días de todas las preguntas, incluyendo las nuevas? ¿O se aplican veinte días adicionales para las nuevas que ingresarán? ¿O se podría entender que si se pasan los veinte días, de todas han sido aprobadas vía dictamen ficto? Pregunta el doctor, no sé si usted, doctor Rone, tiene la respuesta a esta pregunta. Sí, a ver, ¿qué es lo que establece la ley de garantías jurisdiccionales? Veinte días, término para pronunciarse, y ya lo dije. ¿Término? Término, sí, término. O sea, si en fines de semana ni feriados. Así es. Correcto. Sí, treinta y cinco, treinta y ocho días aproximadamente para emitir el dictamen. Ya Jimena lo dijo, hay un dictamen procedimental y luego se analizará el fondo de los mismos. ¿Qué es lo que pasa respecto de la de lo que de lo que planteó ayer el ministro a Rosemena? De hecho, eh, entra a un nuevo paquete, o sea, la 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 ley orgánica de garantías constitucionales y y los colegas lo corregirán en su momento y es una excelente pregunta la planteada por por el colega, eh, no establece acumulación de causas en este tipo de 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 procedimientos, ¿sí? No establece una acumulación de causas, salvo que exista, tú lo señalas, Fabricio, una conexidad, puede haber una conexidad, pero la temporalidad, no es que se va a subsumir la una a la otra, o la la primera temporalidad va a aglutinar al nuevo proyecto. Entonces, en este juego que también desestabilizó el 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 cómo se va a realizar la 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 consulta popular, también nos 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 está empezando a jugar un poco el gobierno respecto de la inestabilidad interna de las posibles preguntas. Ahora, esto fue un anuncio del ámbito económico, ¿sí? Fue un anuncio del ámbito económico y nos puso a especular, y yo podría creer que es posiblemente la ley que en su momento no fue aprobada en la Asamblea Nacional y que están encontrando la vía para consultarnos. La de inversiones. La de inversiones, efectivamente, Belkis, porque esa ley recordemos que con el archivo, el año anterior, ya puede ser consultada artículo por artículo. Entonces, tal vez lo veo como un blog de carácter económico, un blog en este sentido empezar a jugar con esta especulación, pero es mucho riesgo ya, o sea, una una consulta desnaturalizada como la que tenemos, más un ámbito económico, una ley no pasada y sin elocuciones coherentes, no hay, y ya le digo, y los colegas corregirán, no existe un mecanismo de acumulación en este caso para el dictamen de constitucionalidad automática. Correcto, me queda claro, doctor Esteban Ron, gracias por habernos acompañado por ahí venir acá a la radio, y también la conexión a nuestros invitados, a Jimena Ron y a Néstor Torino Troza. Gracias, doctora Jimena, gracias, doctor Néstor, un abrazo. Gracias. Un abrazo, Néstor. Gracias a usted, un abrazo a todos. Muy amables, gracias a nuestros invitados por estos aportes. Como digo, esta es una primera aproximación de lo que ha presentado el ejecutivo con un par de temas que los hemos profundizado, porque no hay tiempo para para hablar de las de las ocho interrogantes en materia constitucional. Veamos qué pase sobre esto, habrá que seguir obviamente generando entrevistas y opinión, lo vamos a hacer desde ese espacio junto a Melquís sobre el contenido de estas interrogantes.